Buenos días, buenos días a todos. En primer lugar queremos daros las gracias por la asistencia a este seminario que organizamos desde el proyecto Interreg.TepMobile. Este es un proyecto que aglutina instituciones de Galicia, Norte de Portugal y que está trabajando en entender los nuevos retos que tiene la movilidad, la movilidad que nosotros llamamos avanzada, que es autónoma, conectada, eléctrica y compartida. Y extendida, extendida porque consideramos que va más allá del ámbito de automoción y que vincula fuertemente a las RIC, vincula también al área espacial y también un reto transversal que tenemos en nuestras sociedades en Galicia, Norte de Portugal, pero no solo, que es la hiperlongevidad, esto es el envejecimiento de la población y los retos que tiene asociados también en el ámbito de la movilidad. Hoy tenemos el placer de contar para la presentación de este seminario con José Lago García, que es subrector seral de Acción Exterior y de Cooperación Transfronteriza al Asunto de Galicia y que representa a la Grupación Europea de Cooperación Galicia-Norte de Portugal. Y a la señora doña Belén Rubio Ernesto, que es vicerrectora de Investigación de la Universidad Vigo. Muchas gracias por el apoyo que nos brindáis y por poder teneros aquí en este inicio de nuestras jornadas, que para nosotros son muy interesantes y hemos tratado con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, entiendo que es mi momento de intervenir. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Mi misión en este momento es simplemente, es simple, es dar la bienvenida, el agradecer a todos los que se hayan presentado y decir que, bueno, que para la Cooperación Transfronteriza este es un proyecto importante, es un proyecto muy importante. De hecho, es de los más importantes de los que hubo en esta convocatoria del POPTEP. Es importante porque, bueno, trata todos los principales, uno de los principales temas que tenemos en nuestra región, el tema de la movilidad, es algo que nos afecta mucho. Los factores son importantes, el tema de la automoción, aunque bien sé que no es el único que se trata con este proyecto, sí que es uno de los puntos importantes y además no se queda en la complacencia de decir que somos uno de los puntos importantes en la automoción, sino que quiere ir mucho más allá y buscando nuevas posibilidades para la movilidad, nuevas formas de movilidad, nuevas vías de actuación. Además, un proyecto como este en el que se juntan las universidades, está la Universidad de Vigo, está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está también el Cluster de la Automoción, está también el Centro de Ingeniería de ECEIA, es decir, tiene por una parte a las universidades, tiene por otra parte, la academia, tiene por otra parte a la industria, tiene por otra parte también a las instituciones, es un caso paradigmático, es un caso claro de la triple hélice. Es decir, este es un proyecto que tiene muchas, a priori tiene todas las posibilidades de funcionar muy bien. Los partners de este proyecto son también gente que tiene mucha experiencia, han trabajado en otros muchos proyectos, antes no mencioné, por obvio lo de siempre, los de la casa quedan para el final, pero no mencioné al IGAPE, para nosotros es un elemento muy importante, lógicamente. Y todos estos socios tienen mucha experiencia de trabajo, con lo cual tenemos unas muy fundadas experiencias de que el proyecto vaya adelante y obtenga los mejores resultados posibles. Solamente quiero hacer una petición aquí. Hoy estamos poco más que en el kick-off, en el momento de lanzamiento de este proyecto. Me gustaría estar también en el momento final para poder celebrar todos los logros que sin duda un proyecto como estos puede llegar a conseguir. Y como yo creo que en una cosa de estas mi intervención es, si no la menos importante, desde luego está en el furgón de cola, o por lo menos de las menos interesantes, yo sin más cedo la palabra a Belén y a todo el resto de los asistentes, deseando muchos éxitos en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, primero, encantada de saludarte, porque hace tiempo que no nos vemos, José, y bueno, para decírtelo ya que estamos aquí. Y nada, mi intervención también va a ser muy breve, simplemente deciros que para mí es un placer estar aquí dando la bienvenida en nombre de la Universidad de Vigo a este Seminario Internacional de Competencias Emergentes en Red para la Movilidad Avanzada y Extendida. Que además añade como subtítulo, Preparándose para la transformación. Yo creo que en el Vigo, por nuestra trayectoria investigadora, estamos muy preparados para esa transformación. Desde varios puntos de vista, en particular porque disponemos de varios centros de investigación, como puede ser Cintex, Atlantic o el propio EcoBus, en el que se encuentra integrado este proyecto. En el caso de Cintex, pues es un centro en tecnología, energía y procesos industriales. Un centro que reúne grupos de trabajo en muchos ámbitos relacionados con la denominada cuarta o ya quinta revolución industrial, podríamos decir. Donde aspectos como el transporte, la energía, la electrónica y la automática son algunas de las líneas de investigación prioritarias de este centro, pero siempre enmarcadas o combinadas dentro de una sostenibilidad y eficiencia energética. El otro centro que mencionaba antes es Atlantic, que es nuestro centro de tecnologías de la información y comunicación, que ya decía antes Pablo, la necesidad de conectar esa automatización con las CICs. Es un centro donde trata desde soluciones multimedia, redes, internet de las cosas, bueno, todos los aspectos o todas las soluciones de comunicaciones de toda índole. Y sabéis que ahora incluso somos ahí pioneros en el 5G. Y también ECOBAS, que formáis parte vosotros, donde va a ser un centro de economía que va a ser clave, sobre todo en la recuperación económica que vamos a tener o a necesitar, sufrida tras esta pandemia, pues con distintas soluciones que trata ECOBAS, desde el marco de la economía ambiental, economía energética, economía circular, organización de empresas y otros muchos aspectos que también se tratan en este proyecto. Todos estos aspectos están perfectamente alineados con las nuevas estrategias a nivel europeo, tanto en el marco del programa Horizon Europe, como en la nueva estrategia de crecimiento basada en el Pacto Verde Europeo y en el plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno de España, ese en el que ahora vuelve a haber ahí una duda sobre dónde se van los fondos, que parece que Hungría y Polonia se están quejando. Entonces, bueno, ahí vamos a tener una gran financiación con cargo a ese fondo de recuperación que le llaman Next Generation y dentro de ese plan hay 10 líneas o 10 grandes que denominan políticas tractoras o políticas palanca, porque van a ser capaces de mover o de promover y recuperar esa economía y también hay una serie de 30 líneas de acción. Dentro de esas, una de ellas es precisamente la movilidad sostenible, segura, conectada, en la que se requiere de una infraestructura de transporte fiable, sostenible, resiliente y de calidad con principios como la modernización, la digitalización, la seguridad y la sostenibilidad. Recientemente también, desde la Junta, se ha anunciado, por parte del presidente Feijóo y el consellero Paco Conde, anunciaban uno de los proyectos procedente del clúster de automoción gallega para acceder a estos fondos europeos de Next Generation. El proyecto que mencionaban es Autoáncola, que parece ser que es un proyecto que la Junta ya va a presentar a ese gobierno central como proyecto tractor para la recuperación económica. Un proyecto en el que está previsto generar 900 puestos de trabajo y es un proyecto que encaja perfectamente dentro de la línea del proyecto MOVAR, que apuesta por la automoción, una automoción del futuro, de esa transformación de la que hablábamos antes y que de nuevo hace hincapié en esas palabras de sostenibilidad, digitalización, nuevas tecnologías que antes mencionaba. Bien, está claro que este va a ser un proyecto muy relevante porque Galicia tiene que seguir siendo una de las grandes regiones europeas en la producción de vehículos, de componentes en el ámbito de la automoción. Hoy en día supone aproximadamente el 30% de exportaciones, el 30% de mercancías que se exportan al exterior. Yo espero que además este proyecto pueda en algún momento que nos den cabida a la Uvigo con el clúster del automóvil para ir de la mano y poder aportar conocimiento y aportar soluciones desde estos centros Intex, Atlantique y EcoBas que mencionaba antes y poder integrarnos en esos proyectos. De hecho, recientemente hemos presentado uno a la convocatoria del GAIN, una convocatoria a la de fábrica del futuro, fábrica inteligente. El proyecto que se presentó era el proyecto FACENDO en colaboración con PSA, con CETAC, con Gradian y con AIMEI, que es también un proyecto de desarrollo experimental e innovación centrado en esas tecnologías innovadoras en el ámbito de la movilidad. O sea que estamos, desde distintos ángulos, estamos enfocados en el marco de este proyecto, en el leitmotiv de este seminario que organizáis hoy en el marco de este proyecto MOBAI. Aprovecho también para decir que es una gran oportunidad que nos han brindado los proyectos Interreg, que creo que va a haber una siguiente convocatoria, según me han dicho, y que es una oportunidad excelente para establecer consorcios y convenios con nuestros socios portugueses y que a eso además enriquece muchísimo las capacidades que tenemos en ambos países y que yo creo que también nos ha abierto mucho más al mundo exterior y a una posibilidad de encajar más dentro de esos proyectos europeos. Bueno, me queda nada más que felicitar al grupo de Pablo Cabanelas, el IP de este proyecto y a todo su equipo por la organización de este evento, que bueno, aunque sé que este tipo de cosas al final dan muchísimo trabajo y bueno, espero que a lo largo de esta jornada, pues podáis, estas jornadas, que son varios días, que podáis reflexionar y todos podamos reflexionar un poco sobre esos cambios futuros que nos permiten abordar esa transformación que decíais en ese preparándose para la transformación. Bueno, transformación que de alguna manera ya hemos empezado a ser conscientes ya por el formato en el que estamos desarrollando este seminario, ¿no? Cómo hemos empezado a usar esas nuevas tecnologías que sin duda, pues se extenderán en esas competencias emergentes hacia ese ámbito de la movilidad, a esa movilidad que decíamos antes, autónoma, adaptada a personas mayores, pero también conectada, limpia, compartida y sostenible, ¿no? Y sin duda, pues a lo largo de estas jornadas, pues tendremos mucho que aprender y mucho que discutir sobre esos temas. Nada más, felicitaros de nuevo y agradeceros también que me hayáis invitado a daros esta bienvenida y estas pequeñas pinceladas sobre los aspectos más globales de nuestra universidad en este sentido. Muchas gracias. FAE. Trabajando por el futuro de la movilidad avanzada y extendida.